Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo y hermano Fernando. Quiero enviarte un gran saludo en el amor de Cristo Jesús y a la vez reportarme con todos mis amados amigos, hermanos y suscriptores para decirles que pronto volveré a hacer más videos, más alabanza, más mensajes de Dios. También quiero decirles que vendrán nuevos invitados para que nos bendigan con la Palabra de Dios, la Palabra que hizo los cielos y la tierra, la Palabra que se hizo carne, el Verbo hecho carne, y habitó entre nosotros y nos dejó ese libro que es sobre todo libro para hablar con ese nombre que es sobre todo nombre, con toda la autoridad de los cielos y de la tierra, de parte de ese Dios lleno de amor, para todas las almas que necesitan del perdón, de la restauración, del abrazo del Señor, del Dios de los cielos y de la tierra, que nos hizo a su imagen y a su semejanza para que seamos amigos y tengamos una comunión perpetua en la eternidad. Así que mi querido amigo y hermana y suscriptor, estaremos pronto volviendo y que Dios te bendiga en este tiempo que estamos pasando de muchas pruebas por medio de estas enfermedades y por medio de la violencia que en todos los ámbitos sociales se ha multiplicado, dando un fiel cumplimiento a la Palabra de Dios cuando el Señor Jesucristo dijo que la maldad en los últimos tiempos iba a aumentar y por causa de ella el amor de muchos se enfriara. Ciertamente estamos viviendo momentos y tiempos que jamás la historia humana iba a vivirlos. Estamos ya entrando en la recta final en la cual Dios mismo con su poder y su autoridad descenderá del cielo para instaurar su reino de amor y de paz terminando con toda violencia y con toda impiedad e injusticia de los hombres que no quieren venir en pos de Dios, que no quieren venir a reconciliarse a la cruz de Cristo donde Él murió haciéndose maldición para que nosotros, de nosotros sea quitada esa maldición y venga el perdón y la reconciliación de Dios. Por eso ahora tenemos nosotros la Palabra y el Ministerio de la Reconciliación que Dios estaba reconciliando por medio de Cristo al mundo del cual tú y yo un tiempo estamos alejados de la ciudadanía de Dios y que ahora Dios nos ha alcanzado con su amor, su bondad, su clemencia, su benevolencia y su misericordia. Su gracia nos ha abrazado, su gracia nos ha acobijado y por medio de su gracia es que ahora nosotros vivimos si Él vive nosotros viviremos si Él reina nosotros reinaremos porque en su Palabra Él así lo ha prometido y tú y yo reinaremos y brillaremos como el sol, aleluya toda la gloria de Cristo. Entonces, mi querido hermano y hermana amigo y amiga que me escuchan ven a Jesús Él está las 24 horas del día esperándote y amado hermano y hermana recordemos que el Señor Jesús nos dijo claramente aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y puedo añadir las palabras que el apóstol Pablo dijo por lo tanto, animaoslos unos a los otros con estas palabras. Sin más, se despide tu amigo y hermano y tu servidor Fernando te invito a que te suscribas al canal de Ferbin y bueno, si este corto video te ha gustado te pido que me ayudes a compartirlo con tus amistades y que le des un me gusta o un like como dice saludos a todos mis suscriptores somos pocos pero buenos sin más, que el Señor te bendiga Amén